En el recibo, pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Tanto y tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Ay, 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 se te nota